7. Todo el invierno con vos. 8. Todo el invierno con vos. 8. Todo el invierno con vos. 9. Viernes. Allí estuvimos, ¿eh? Allí estuvimos. No sabíamos, ese día nos enteramos que había medios que eran sponsors de la selección argentina. Podríamos haber tenido mejores imágenes, ¿no? Con respecto a la llegada, pero bueno, hicimos lo que pudimos. Sí, también vinieron jugadores, Martín, que como el caso de Oberto ya se habían retirado de la selección. Y ahora, bueno, volvieron con el tema este del preolímpico y también tuvimos la oportunidad de verlo. Ahí lo vimos a noción y esto fue cuando nos permitieron ingresar a la práctica que estaba en realidad. No vimos la práctica, vimos simplemente algunos poderes que estaban tirando al aro porque ya habían terminado. Aquí estamos ya en lo que pasó al día siguiente. Esto fue el día viernes por la mañana. Un lindo evento. Aquí estuvo Adrián Aguirre, ¿no, Adrián? Así es. El viernes al mediodía se realizó. Venía toda la semana haciendo frío. Ese día estuvo bastante caluroso. La gente pudo disfrutar de este espectáculo que brindaron seis jugadores del seleccionado. Todos los aplausos. Peleaban, ¿no? Los muchachos participaron. Muy buena onda tuvieron los muchachos. Peleaban por quién era el más ovacionado. La verdad que a la gente le gustan mucho estos eventos, ¿no? Buena predisposición de los jugadores, ¿no? Para este tipo de cosas. Obviamente también están siendo patrocinados por una firma muy importante que pone mucho dinero. Bueno, ellos tienen que cumplir con los contratos y por supuesto, ¿eh? Así que ahí sí estuvimos. Y acá ya estamos en el día del partido con gran cantidad de público en el Estadio Delmi. ¿Entradas agotadas? Sí, yo creo. Vi algunos blancos, pero de todos modos ya estuvo lleno. Estuvo lleno. Muy buena concurrencia. Y bueno, nosotros estuvimos en el sector de plateas. Allí tomamos las imágenes para compartir con todos ustedes. ¿7.000 personas aproximadamente? Un poquito más también, ¿eh? Un poquito más. El día siguiente también. Un buen barco el día domingo con... Un poquito más el día domingo. Esto fue el sábado, ¿no? Esto fue el día sábado, ¿eh? Con Paraguay. Con Paraguay, ¿eh? Y bueno, a propósito, esta noche están jugando la otra selección argentina porque también llegó a Salta en el transcurso de la semana la selección que va a participar de los Juegos Panamericanos de Guadalajara, ¿eh? Y esos también vinieron con los... ¡Epa! ¿Qué es eso? Son las chicas que los saludan a todos ustedes. Ustedes son... ¿Quiénes son? Al Facha de Franco. Al Facha de Franco. Ahí le mandaron un saludo. Miren esto, miren esto. ¡Epa! ¡Epa! La cámara se detuvo allí. ¡Ah, no! ¿Qué pasó? No, estuvo muy bueno el espectáculo. ¿A eso se referían con espectáculo? Estuvo muy bueno. Eso, miren, miren eso, miren. Miren como las acrobacias. Hay mucha gente que dijo lo más lindo fue esto. No, ¿sí? Porque la verdad que el partido era... El partido, o sea, el rival no tenía... Débil, débil. Claro, cero equivalencia como... ¿Y eso? Epa, ¿y eso? Ah, pero ¿qué está ahí? ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah, me están quemando! Bueno, uno que no duerme en casa. Me están quemando los muchachos. Bueno, por favor, esta noche... ¿Dónde dormimos esta noche, Marta? En mi casa, por supuesto. Vamos a acompañar en el trabajo, colegas, si ustedes las conocen bien. Un saludo para Rosario, Di Marco, para... Ah, ah, ah. ¿Sí? Que trabajan en el medio. Ya está, ya está. Yo no la puedo. No me voy a poner colorado porque es así, ¿eh? Listo, listo. Aparte de usted, Martín, y de Adrián... No me metan bien, claro. No me metan bien. No, no, usted que estuvo en el partido de básquet, digo. Ah, sí. Me dijeron que alguien más del equipo estuvo prácticamente como jefe de prensa de los muchachos. Epa. Estuvo a todos lados con los muchachos de la selección. ¿Es verdad o no? Sí, Gonzalito Zorrilla. Gonzalito Zorrilla, que es el que más entiende de este deporte, lo practicó, pero no se animó el día viernes a jugar, porque el día viernes también en el Monumento UM hicieron jugarse a colegas, estuvo también el intendente y el vicegobernador, pero no se animó a Gonzalito, no se animó a los periodistas flojos, flojos, pero la pasamos bien, ¿no? Bueno, me dicen que se comunican desde el sur, ¿eh? Desde el sur, porque están viendo por internet que las cosas con ustedes hayan aquí. Ah, no, por favor. Bueno, mensajes, mensajes, repetimos, 155, 813, 405, un saludo para Walter Pérez, lo vamos a hacer pasar después a Walter, ¿eh? Enseguida va a estar Walter también, si se anima, va a estar acá con nosotros. Hay que presentarlo, hay que presentarlo, Martínez. Bueno, le paso la dirección, www.livestream.com, barra canal 7 salta, esa es la dirección para que nos puedan ver por internet, ¿eh? Se lo digo, usted que maneja bien el inglés, dígalo en inglés. Sí, live stream. Ah. Bueno, muy bien, es muy bien. No, lo manejo moderadamente. Bueno, así pasaba. Entonces, el básquetbol, la verdad que, como decíamos, ojalá que esto prenda, de hecho de haber visto a Manu Ginobili y muchos chicos por ahí, se vuelquen, se vuelquen decididamente a practicar el básquet en nuestra provincia y hay que preguntarse cómo está el básquet en los clubes, digamos, ¿sí? En forma local, ¿no? En local. Se sabe muchas veces que no es en Estados Unidos, ¿eh? Bueno, sí, me dice que... Continuamos. Que seguimos. Un saludo para el amigo de Pizza Pizza, ¿eh? Un saludo para el amigo de Pizza Pizza. ¡Chuchuy! Bueno, a ver, sí. Toda la banda. Chuchuy, sí. Toda la banda. Vamos a comer esta noche algo. Chuy, chuy. No, 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 no. Chuy, chuy. Chuy, chuy. No es chuy. Ah, perdón. Es chuy, chuy. Corregimos. Bueno, también un saludo para el amigo José. Nosotros lo conocemos como el gordo José, ¿no? Porque realmente hoy estuvo laburando junto con toda su familia. Lo hizo trabajar. Sí, lo hicimos trabajar para que usted pueda disfrutar de esta hermosa gigantografía. Mire, mire esto, Martín. Sí. Un saludo para... ¿Está viendo? Sí, muy bien, ¿eh? Muy bonito. Muy bonito. Nos dijeron que la semana pasada estábamos con todos los papeles. Estábamos así, mire. Así, con esos papeles. entonces nos dijeron no, no es así ustedes tienen que salir con esto y la verdad que le agradecemos a la señora Nela le mandamos un beso porque nos hizo una carpetita para cada uno gracias a Nela vamos con el orden de la rutina para continuar con lo que fue el clásico Martín porque jugaron Juventud y Central a los partidos amistosos no se salté, el handball primero me dice el handball, ah bien vamos con el handball porque estuvimos cubriendo queríamos cumplir también con la gente del handball le digo que en Arenga Esportiva todas aquellas asociaciones que nos demanden que quieran que nosotros estemos cubriendo nosotros nos llegamos, nosotros nos llegamos hacemos el esfuerzo, vamos hasta donde están y bueno en este caso el handball siempre nos ha mandado la información nos hizo llegar la invitación para que participemos de un curso de capacitación y estas cosas son buenas porque no solamente, como decía Adrián se aplican al handball, se pueden aplicar a distintas cosas de la vida se pueden sacar muchas enseñanzas y estas capacitaciones se tendrían que hacer en todos los deportes así que bueno, pasamos a ver imágenes del handball durante viernes, sábado y domingo se editó una clínica, un curso para estudiantes, para profesores de educación física estamos viendo imágenes esto es en la Secretaría de Deportes en Avenida Entre Ríos allí está, estamos viendo ese señor que aparece ahí es el entrenador de la selección nacional tuvo una buena participación en el último mundial exactamente, que tuvo una excelente participación mucho nos prendimos con el handball histórica, histórica como dice Adrián, es verdad y bueno, allí vamos a ver imágenes donde se trabajó con arqueros se trabajó sistemas defensivos se trabajaron muchas cosas bueno, yo veía como anotaban por ejemplo los profesores de educación física sacaban sus apuntes porque después lo utilizan en el, digamos, en el correr de los días para enseñarle a sus alumnos ahí lo vemos al director de deporte justo llegamos, pescamos estas imágenes el profesor Antonio Marto hombre que de ahí nomás se fue a ver el básquetbol también estaba muy entusiasmado con la llegada de los... buen reconocimiento por alguien que hace por el deporte claro, exactamente así que bueno queríamos cumplir con la gente del handball y por supuesto este fin de semana no hubo actividad no hubo actividad recién se va a retomar la actividad el próximo fin de semana y a propósito me comentaba ese día que este fin de semana están comenzando los Juegos Jusiza para los chicos divisiones inferiores todos chicos obviamente participando en el fútbol el 20 comienzan los Jusiza de handball así que son novedades que queremos compartir con ustedes pasamos ahora sí nos metemos como decía Damián así es, me salteé se salteó usted me salteé bueno, vamos al próximo sí, bueno, lo que fue el boxeo 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 el boxeo la velada boxística en el club San Martín Martín que fue también el día viernes lo decíamos fue una jornada cargada pero estuvimos ahí también ¿me deja que cortemos una intimidad o no? sí, por favor porque el día viernes usted estuvo de festejo perdón, el día viernes nada más el día jueves el día viernes estamos viendo las imágenes mientras tanto después comentamos eso a la gente Rocky Medina se enfrentaba con Chocolate Pereira el día martes Chocolate Pereira se enteró que tenía que pelear con Rocky Medina porque se había caído el rival que iba a ser el boliviano Gary Burgos se lesionó la mano se lesionó la mano según lo que nos dijeron bueno no podemos contratar no tenemos prueba de eso pero bueno así fue cambiaron el rival nos fuimos al Club San Martín donde se realizó esta pelea y bueno acá vemos imágenes de una pelea realmente muy interesante yo digo que el gran ganador de la noche fue sin dudas el ascendente boxeador santeño el novato porque tiene 8 peleas profesionales recién como Chocolate Pereira Gustavo Chocolate Pereira lo volteó dos veces al campeón sudamericano Rocky Medina y la gente y se ganó el cariño de toda la gente creo que Rocky Medina sobró un poco la situación no lo pudo agarrar yo digo que no sé si lo sobró ustedes ven las imágenes como Rocky lo buscó lo buscó pero jamás lo pudo encontrar muy buen juego de cintura muy bien muy despierto Chocolate Pereira es más después cuando hablábamos con él nos decía en el cuarto round no daba más Martín yo digo también por las declaraciones que hizo antes de la pelea sí tal vez lo haya subestimado un poco exactamente esa era palabra subestimado un poco porque no tiene todavía mucha competencia muchas peleas Pereira y tal vez Rocky con la trayectoria que tiene y la pelea y dónde tuvo que ir a pelear por la cantidad de gente y todo cuando ya termina la pelea hay un gesto que no es muy bueno no lo saluda se va no lo saluda mira se va se va se va estaba molesto cuando fuimos a buscarlo al vestuario cuando fuimos a buscarlo al vestuario ya no estaba Rocky Median se fue fastidiado con él mismo digo yo no es que esté enojado con Chocolate o sea estaba enojado con él mismo digamos porque no pudo hacer su plan de pelea lo buscó hubo momentos que lanzó al aire y esto bueno es preocupante para un campeón creo que lo sorprendieron Martín bueno y aparte cuando lo agarraron justo cuando venía hacia adelante lo agarraron por dos pies justo y juntos y bueno tiró Chocolate que en este caso sacó un empate sacó un empate porque yo digo que es una victoria para él por positivo porque ahora puede ir a retar y van a venir a retar gente con más nivel con más peleas encima bueno la pelea el fallo de la pelea fue bueno una tarjeta para cada uno y la tercera dio empate de esta manera fallo dividido empate y bueno vamos a ver si hay una revancha estaría muy bueno que haya una revancha porque como le digo y por cómo quedó Rocky yo creo que sí ven la va a pedir bueno esta semana se viene otra pelea se viene el postro agregú si vamos a estar preparando full quedan cuatro días si el jueves el jueves el jueves próximo bueno vamos a estar seguramente compartiendo también el próximo fin de semana o el próximo lunes para decir lo mejor vamos a estar compartiendo estas imágenes no se olviden 155-813-405 nuestro MCN es arengadeportiva arroba hotmail.com nuestro Facebook Arenga Deportiva nos agrega tenemos casi más de 6 mil ya gente que se dio y bueno también la página www.arengadeportiva.com.ar